Alexander Hernández Chang es un joven pintor cubano descendiente de chinos. Su más reciente colección de pinturas se llama Caimanes y Dragones, dos animales simbólicos para Cuba y China, en un intento de unir a los dos países mediante la pintura y rescatar las tradiciones traídas por los emigrantes chinos a la isla caribeña. La serie de pinturas Caimanes y Dragones del joven pintor cubano Alexander Hernández Chang sirvió de base a un proyecto cultural más ambicioso. Rescatar la historia y tradiciones olvidadas de un pequeño grupo de emigrantes chinos que se asentó en el sur de la central provincia cubana de Santi Espíritus a mediados de los años 30 y 40 del siglo XX. Hernández utiliza una mezcla de símbolos y técnicas chinas y cubanas para representar la unión de las dos culturas. A partir del interés despertado en la población, el pintor e intelectuales de esta provincia impartieron conferencias sobre este grupo de chinos, entre los cuales estaba su abuelo. Este proyecto lo que ha querido es levantar y rescatar precisamente la cultura china a partir de diferentes intervenciones públicas que vamos desarrollando. Es un proyecto que permite conocer la cultura china, cómo se desarrolla en Santi Espíritus, los aportes que ha tenido también la cultura china aquí en nuestro país. Alexander Hernández se graduó como instructor de arte en el año 2006 y comenzó así su carrera artística. A pesar de su corta edad, ya ha presentado 13 exhibiciones personales y más de 40 múltiples en toda Cuba y en otros cinco países de América y Europa. Además de su trabajo como pintor, imparte clases de historia del arte en la Universidad José Martí de Santi Espíritus y es presidente de la Asociación Hermanos Sainz, que agrupa a los jóvenes artistas del territorio. Llevo alrededor de tres años investigando sobre la cultura china, o sea, apropiándome más de mi identidad y haciendo más coherente también con mi modo de vida. Me interesa muchísimo la estética del arte chino y es lo que he venido haciendo durante una etapa de creación. Actualmente estoy trabajando con símbolos y haciendo un vínculo entre dos culturas, entre la cultura china y la cubana, a partir de mi experiencia como ascendiente de esta cultura. También estuve trabajando la estética de la ópera, de la ópera china vinculada al teatro cubano. Por eso es que en la mayoría de mis piezas también existen estos personajes. Las obras de Alexander Hernández Chang en los últimos años se caracterizan por el uso extenso de la simbología china, el trabajo con las composiciones y el uso de los espacios presentes en la pintura china más tradicional, pero adaptando estos elementos a la forma de pintar cubana, mezclando las dos culturas. También hace uso de técnicas tradicionales chinas, como la silografía y el grabador. La cultura china tiene grandes enseñanzas a partir de la iconografía. Ha aportado muchísimas técnicas en cuanto a las artes visuales, en todos los sentidos, en cuanto a la cerámica, en cuanto al grabado, sobre todo a la silografía, una técnica de la gráfica inventada además en China desde el tiempo de las imprentas, que es una cultura que aún aporta al desarrollo de la humanidad. Como todo artista e investigador, Alexander considera necesario para avanzar y perfeccionar su trabajo, conocer de primera mano la cultura china. Hasta ahora solo ha podido aprender mediante libros e internet, y la cooperación que ha recibido en este sentido de las sociedades chinas en La Habana. Pero para poder hacer suya esta cultura, cree que debe ir a China, y este es su mayor sueño. Mi gran deseo es, primero, caminar por las calles de China para poder seguir incrementando mi acervo, y enriquecer además mi investigación a partir de nuevos conocimientos que pueda adquirir. Me encantaría vivir esa experiencia de poder caminar, respirar, y poder familiarizarme con instituciones, con museos, con templos, que también transmiten esa excelente energía.